Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4 y 25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Hoy se cumplen 11 años desde el fallecimiento del expresidente de Venezuela Hugo Chávez, quien estuvo al mando del país desde el 2 de febrero de 1999 hasta el 5 de marzo de 2013, cuando el cáncer colorectal que padecía terminó con su vida. Fue él el responsable del cambio de modelo gubernamental en Venezuela, la cual giró hacia el socialismo al tiempo que rompía lazos con Estados Unidos y se sumaba a China y Rusia. Tras la muerte de Chávez, quien permaneció casi 15 años en el poder, la presidencia interina de Venezuela quedó en manos de Nicolás Maduro, quien fue ratificado como mandatario en abril de 2013 y que desde entonces ha sumido a su nación en una profunda crisis social, económica, política y humanitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!